¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Qué tal de los cratsan? Bienvenidos a un nuevo video y si como lo es en el título ha llegado el terror de Samsung En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Xiaomi prepara ya la llegada de su próximo equipo con la mejor relación calidad-precio que pretende romper aún más el mercado Y por supuesto, poner entre las cuerdas a Samsung, quien ha intentado recuperar terreno en este segmento de los teléfonos baratos Pero con características brutales de la llamada calidad-precio Así que quédate para que descubras de cuál móvil te estaré hablando en este video y para que te enteres de todas las especificaciones que traerá Mi nombre es Yuset y esto es Tecnocrats, ¡comenzamos! Esta semana será muy crucial e importante para Xiaomi, quien es en su mayoría la marca que casi siempre suele estrenar lo último de procesadores de Qualcomm Compañía que desde ya está preparando la antesala de lo que se vendrá con su próximo procesador top El Snapdragon 8 Gen 2, que se va a convertir en el procesador más potente en Android Quien seguramente va a ser el que va a mover los próximos flagships de Xiaomi, los Xiaomi 13 y 13 Pro Sin embargo, en este video te voy a estar hablando sobre el nuevo Redmi que ya está llamando mucho la atención Y es el Redmi K60, el cual podría llegar el próximo mes de diciembre y cuyas especificaciones muestran un gran nivel en cuanto a potencia-precio Sin dejar de dado que también tendrá una batería brutal y una pantalla increíble Y eso sí, hablando de pantalla, este Redmi K60 contaría con una pantalla con un panel, mejor dicho, de una resolución 2K misma que vemos en el Xiaomi 12 Lo más posible es que cuente con tecnología Omolet, aunque eso sí, será un equipo de gama media premium Así que existe la posibilidad de que llegue con IPS De esta manera, digamos, podrían disminuir un poco su precio, que es al fin y al cabo la intención de la calidad-precio, ¿no? Tienes toda la maldita razón Además de eso, no solo tendría una gran resolución, sino una especie de tecnología con la que podrán proteger la vista de los usuarios Que digamos tengan problemas visuales, un punto significativamente bueno Lo más posible es que traiga también una tasa de refresco de 120 Hz Que cada vez se están haciendo más habitual en estas gamas Algo demasiado positivo para nosotros los usuarios Que no tenemos la posibilidad de adquirir gamas más altas Cuyas características anteriormente solo se veían en esos celulares En cuanto al apartado fotográfico que en algunas ocasiones suele flaquear mucho en estas gamas Este Redmi K60 traería una configuración triple de cámaras Lideradas por un sensor principal de 64 megapíxeles Que esperemos nos pueda brindar fotos muy buenas Aunque exigirle mucho a un celular digamos barato es demasiado Pero sí se espera que nos entreguen resultados más que aceptables Tanto como de día como de noche El otro sensor sería un gran angular de 8 megapíxeles En este caso es de suponerse que va a sufrir un poco en la falta de luz Ya algo que es muy habitual en la gama media Y por lo que se ve no es un equipo que estará especialmente dedicado a la fotografía Así que para cerrar el módulo triple de cámaras Tendría un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Así que es una configuración de cámaras bastante usado por Xiaomi Eso sí Xiaomi nos catimará en cuanto a la autonomía Ya que este Redmi K60 vendría con una batería muy enorme De 5500 mil amperios Que fácilmente hasta nos puede dar dos días de uso Ya sea en redes sociales combinado con juegos y cosas así En carga rápida también se especula mucho que podría ser de 67 vatios Que nos va a ayudar mucho a cargar más rápido esa enorme batería Y no solo por cable también contaría con carga inalámbrica de hasta 30 vatios Así que en cuanto a la autonomía es un aspecto bastante pero bastante bueno Y positivo para nosotros los usuarios cracks Pero bueno la parte quizás más importante para ustedes es su rendimiento En este caso Xiaomi le colocaría el Snapdragon 8 Plus Gen 1 La mejora del 8 Gen 1 del cual ya saben que tuvo problemas con calentamiento Y eso su rendimiento se había muy afectado Además de eso que la eficiencia energética era pésima Sin embargo Qualcomm lanzó el Snapdragon 8 Plus Gen 1 Que es el procesador más potente en la actualidad del mundo Android Y si señores va a ser una completa bestia este Redmi K60 Además de eso estaría acompañado con 12GB de memoria RAM Eso sí su almacenamiento interno es desconocido Pero lo más probable es que sea de 128 o 256GB Por otro lado también es posible que llegue con el Mediatek Dimensity 8200 Otro procesador top de Mediatek para la gama alta Pero que si está por debajo por el fabricado por Qualcomm Este Redmi K60 sería presentado en exclusiva en China en el mes de diciembre Así que lo más probable es que llegue al resto del mundo bajo la marca Poco Y que seguramente sería el reemplazo del Poco F4 El cual a muchos quizás los decepcionó mucho porque prácticamente era el Poco F3 Pero del que se vendieron muchísimas unidades siendo un éxito para poco Y el precio de este dispositivo estaría por debajo de los 350 dólares Un precio demasiado ridículo para un equipo con un procesador gama alta Una batería brutal y además de eso una pantalla pero muy buena Ahora si les pregunto a ustedes Kratz que tal les parece este dispositivo Sin duda si que es el terror de Samsung Kratz ustedes que opinan Me gustaría saber su opinión así que pueden dejarlo en la caja de comentarios Que yo los estaré leyéndoles respondiéndoles a todos también y dándoles corazones Y bueno Tecnocrats este ha sido el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu gran like y compartirlo con todos tus amigos y familiares Así me ayudarán a que más gente vea el canal Y claro Kratz suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos que estaré subiendo aquí en el canal Y seguiré trayendo mucho más contenido Así que sin más que decir nos vemos en la próxima Kratz